El huracán María categoría 4 está atravesando Puerto Rico con vientos de más de 200 kilómetros por hora el día de hoy 20 de septiembre del 2017 desde las 6 de la mañana hora local. Hasta el momento se han reportado lluvias torrenciales, ríos y embalses desbordados, marejadas ciclónicas de 2 metros, olas de 8 metros, árboles por los aires, ventanas estallando, 100% de las casas sin electricidad y problemas generalizados de telecomunicaciones. María, el ciclón más fuerte que golpea la isla desde 1928 y a medida que avanza el día se va dibujando un panorama de auténtico caos. Entre el 5 y el 11 de septiembre, el huracán Irma, el más potente en la historia del océano Atlántico, dejó más de 80 muertos y daños incalculables en el Caribe y Florida. El día de ayer el huracán María tocó tierra en el Caribe en la isla de Dominicana, donde provocó una devastación generalizada, en palabras de su primer ministro. También dejó al menos de dos muertos en la isla francesa de Guadalupe, donde otras dos personas están desaparecidas tras el paso del huracán. Ahora el ojo del poderoso ciclón enfila hacia República Dominicana y las islas turcas y caicos. Según las previsiones, María subirá en las próximas 24 horas hacia el norte y por fortuna no afectará a Haití, el país más pobre en Latinoamérica, tampoco a Cuba ni a la península de Florida, ambas muy dañadas por el gigantesco huracán Irma. El gobernador de Puerto Rico devastado por María pide a Trump que declare ya la isla zona de desastre. Mucha fuerza a Puerto Rico y todos los países del Caribe que están siendo golpeados por estos poderosos huracanes. Estamos con ustedes. Fuerza Puerto Rico. Fuerza Puerto Rico.